¿Nos puedes platicar acerca de los avances que tiene la localidad del Aguacate en la administración del ingeniero Carlos Sorrero? Sí, buenos días Carlos. Mira, los avances son significativos. Llevamos dos años al frente de esta encargatura que nos dieron. Te puedo decir que los avances son positivos, obviamente falta que hacer, pero hay más positivos que negativos. Llevamos aproximadamente construidos kilómetro o kilómetro y medio de drenaje. Llevamos en un 85-90% el drenaje en nuestra comunidad. Se han rehabilitado los caminos, hemos construido tanques de almacenamiento de agua, nos ha apoyado en el asunto del domo, de la clínica, la construcción de la barda perimental del kinder, el portón de la telesecundaria, el portón del kinder, la rehabilitación de algunos salones de la primaria. El conafe también le hemos aventado ahí una manita de gato. Es decir, el balance que yo detecto es positivo. Mira, electrificación, vamos avanzando muy bien. Casi el 100% de las casas tiene luz, digamos un 95%, casi el 100%, pero lo que nos hace falta es el asunto del alumbrado público. Se ha avanzado poco, pero sí todavía nos falta. Ahorita estamos en el proceso de poner 30 lámparas en los postes donde ya hay energía eléctrica. Hemos hecho también una ampliación de la electrificación. Nos falta, te digo, por ejemplo, tienen luz los hogares, pero les queda muy lejano, ¿sí? Les llega muy alto el recibo de luz por la misma distancia. Entonces lo que estamos haciendo, o lo que se está proponiendo ahorita, es que se amplíen los tramos de electrificación para que puedan hacer su bajada más corta. En materia de seguridad. Seguridad, hemos avanzado también, no como quisiéramos. Nosotros trabajamos de la mano con el director de seguridad pública, el comisario César Iván. Cada vez que nosotros le reportamos algún incidente, en tiempo de 10, 15 minutos máximo, nos están brindando el apoyo. Se han incrementado, de alguna manera, los robos a casa habitación, el robo a huertas. Pero lamentablemente esos son casos que suceden de noche, sobre todo el robo a huertas de aguacate, que ya cuando nosotros nos damos cuenta ya no podemos detener a los impactores. Muy bien, ¿algo más que deseas agregar? Agradecer, agradecer al ingeniero Carlos Herrera Tello por el apoyo que ha brindado a la comunidad del aguacate, así como a los regidores y a todos los directores de las dependencias municipales. ¡Gracias!